¡Ey! Soy Hiper, ¿qué tal? Como veo que aún hay bastante gente que tiene problemas usando el mapa Walkway, he decidido hacer un pequeño vídeo explicando cómo instalarlo y configurarlo a vuestro gusto. Para el que no lo sepa, Walkway es un mapa en el que te enfrentas a bots que caminan por una pasarela muy larga. Por esta descripción parecerá una chorrada de mapa, pero lo cierto es que los bots se pueden configurar bastante, dejándote practicar multitud de cosas que podrían ser útiles en un servidor normal. Normalmente se usa para practicar airshots o stair stabs, pero la verdad es que puedes practicar con todas las clases, depende de lo que se te ocurra. Incluso, si no te apetece practicar, el mapa tiene alguna que otra chorrada que te mantendrá entretenido un ratejo. Bueno, y sin más dilación, veamos cómo instalarlo. Instalar el mapa TRWalkway es muy sencillo. Primero, vais al link que he dejado en la descripción y os lo descargáis. Una vez esté descargado, vais, lo copiáis y lo pegáis en la carpeta Maps. La carpeta Maps está dentro de Steam, Steam Apps, Common, Team Fortress 2 y TF. Entráis en Maps y lo pegáis. Yo, como ya tengo otro, pues lo doy a sobreescribir y ya está. Ahora, antes de ir al juego, hay que hacer otra cosa importante. Salís de Maps y os vais a la carpeta CFG, que también está en la carpeta TF. En la carpeta CFG, abrís el archivo autoexec. Si no lo tenéis, tenéis que crearlo. Y la forma más fácil de crearla es copiando otra config. Le dais botón derecho en la misma carpeta y copiar aquí. Y os saldrá tal, 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 copia. Pues a la copia le llamáis autoexec. Una vez estéis en el autoexec, lo que tenéis que hacer es escribir lo siguiente. sv-allow-point-server-command-always Y le dais archivo guardar y cerráis. Ese comando que acabáis de poner es para que os salgan los bots. Ahora simplemente nos vamos al juego y os voy a enseñar cómo se carga el mapa y cómo funciona el mapa. Ahora, para iniciar el mapa desde el menú del Team Fortress, le dais este icono que es para crear el servidor. Escogéis en el mapa Terre Wild Way y le dais a Start. Una vez estéis dentro del mapa, lo primero que tenéis que hacer es meteros en el equipo rojo, ya que el equipo azul es de los bots. Ahora os voy a enseñar cómo funciona el mapa. Por aquí van caminando los bots, ¿vale? Aquí dentro está la sala de control. Aquí puedes controlar un montón de cosas. Puedes controlar las clases que salen. Por ejemplo, puedes hacer que sean todo Scouts. Todo Scouts. Puedes hacer también que solo salgan clases del competitivo. Le das ahí. Te vienes para aquí otra vez. Y ahí está. Scout. Soldier. Y saldrá Demo, Médico, etc. Entonces, en esta fila están los botones para que salga una clase en concreto. ¿Vale? Ya se nota porque ves el arma de la clase. Luego, estos botones es para cambiar todos los bots a un set de bots predefinido. Por ejemplo, este hace que sean clases aleatorias. Este hace que sean clases para practicar headshots. Este clase es para refiltrar con el piro. Etcétera, etcétera. Luego, aquí tienes el número de bots. Puedes hacer que los bots se mueran en el lateral del mapa. Puedes hacer que matar a todos los bots. Echar a todos los bots. Y resetear todo a por defecto. Aquí son opciones varias. Tipo, tener un resupli constante. Críticos. La gravedad. Y que haya paredes invisibles o no en el mapa. Luego, esto es para que salgan antes los bots. ¿Vale? Esto es para que vayan más rápido los bots o más lento. Estos botones de aquí son para que los bots apunten distinto. Se regenere la vida. Tengan toda la vida. Nada más empiecen. Y no ataquen o te ataquen. Depende. Le doy una vez. Y atacan todo el rato. Le doy otra vez y atacan lento. Le doy otra vez y atacan random. Pues aleatoriamente. Pues eso. Y luego aquí tienes las opciones de movimiento. Esto es para que los bots vayan delante atrás. Para que los bots salten. Para que se agachen. Hagan strafe. Y esto es el tiempo del strafe. Y básicamente es esto, la sala de control. Ahora, luego aquí hay una sala muy pequeña. Me voy a poner espía. Aquí hay una sala muy pequeña que se activa con este botón. Bajándola de estas escaleras. Y en esta sala sirve para practicar de espía contra ingenieros. Para practicar zapear y hacer un backstab. Un apuñalamiento a la vez. Cosas así. Por ejemplo. Yo le doy a este botón. Y se crea una sentry justo debajo de la luz. Vale. Ahora tengo que mover la luz otra vez. Con estas flechas de aquí. La muevo para atrás. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer que salga un ingeniero. Y se crea un ingeniero. ¿Veis? Y si, por ejemplo, voy aquí. Esto controla a los ingenieros. Por ejemplo. Este botón hace que ataque. Hace que ataque. ¿Veis? O el ingeniero está reparando la sentry constantemente. Entonces yo ahora me voy por aquí. Y, por ejemplo, pruebo un backstab y un sap. A ver. Si ya tienes algo de experiencia con el espía no te vale. Pero... Si acabas de empezar está muy bien. Vale. Una vez estés fuera. En lo que es la pasarela en sí. Lo que se denomina el walkway. Te interesará saber que hay muchos más botones por aquí fuera. Por ejemplo. Este que está ahora activado es el launchpad. Se controla aquí a la izquierda. Ahora desactivado. Ahora activado. Lo que hace esto es... Pulsa a los bots hacia arriba. Y tú puedes probar hacer airshots. Puedes controlar también aquí. Que la altura sea aleatoria. Que la trayectoria sea aleatoria. Y aquí controlas la potencia. Aquí haces que los bots salgan directamente en la línea. Esa. Para que no tengas que esperar. O sea. Te doy aquí. Y el bot ya va a aparecer en la línea. ¿Ves? Entonces ya no tienes que esperar. Y esta, por ejemplo. Que los bots salgan en un sitio aleatorio. Si lo desactivo. Pues los bots saldrán todos en el mismo sitio. Mira. Donde está la línea. ¿Ves? Donde está la flecha. Esto de aquí es una tontería. Pero bueno. Cuenta los bots que matas. Y los bots que llegan al final. Se puede resetear con esto. Pero lo que nos interesa es... El terreno en sí. ¿Veis que ahora esto tiene como una subida así? Me ha pegado sin janelo. Qué cabrón. ¿Veis que ahora eso tiene como una subida? ¿No? Vale. Pues esto controla la inclinación del terreno. ¿Vale? Por ejemplo. Yo le doy a la flecha esta. Y entonces baja. ¿Veis? Y si le doy a la flecha de la derecha. Baja al tope. Hasta abajo. Ahí está. Así por ejemplo conseguís que sea todo plano. Luego. Ahora esto. Subiría otra vez. Todo hacia arriba. Y con las flechas azul y roja controláis la inclinación. Le doy al rojo más inclinado. Le doy al azul menos inclinado. ¿Para qué es útil esto de inclinar o no inclinar? Para los Stair Stab. Por ejemplo. Te pones de Spy. Te subes aquí a la rampa. Y vas practicando. Según vayan viniendo. Pues tú haces un Stair Stab. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y me ha pegado. Qué cabrón. Bueno. Y aún hay más. O sea. Yo de espía puedo hacer un Stair Stab aquí. O me voy. O me voy. Cojo este teleport de aquí. Te lleva hasta ahí arriba. Y por ejemplo. Voy a intentar hacer un Leap Stab. Me voy a poner por ejemplo. En este sitio de aquí. Y voy a intentar pillar a este médico. Ahí está. Como veis. Podéis practicar un montón de cosas. O sea. Te puedes subir ahí arriba. Ahí arriba. Hay ascensores. Que te pueden llevar. O sea. Por eso no os preocupéis. Otra función importante de esta zona del mapa. Es esa plataforma que veis ahí arriba. Para encenderla le damos aquí. ¿Veis? Y ahora. Estos botones de aquí. Controlan hacia dónde va la plataforma. Le doy para abajo. Y la plataforma baja. Le doy a stop. Y para. Le doy a la izquierda. Va hacia la izquierda. Y así sucesivamente. Entonces. ¿Para qué me vale esto? Pues por ejemplo. Me subo aquí de demo. Y en vez de practicar airshots desde abajo. Los practico a una altura casi como la del tío que salta. ¿Veis? Pum. Voy a saltar. Pum. Esto puede simular un poquillo. Como por ejemplo. La espiral de Batman. Cuando te salta un soldado. Pues igual. Ahí viene el soldado. Obviamente. En un partido de verdad. Esto es mucho más difícil. Pero bueno. Con esto vas pillando. El. El movimiento de muñeca. Para. Para el tiro. Otra cosa muy buena de este mapa. Es que es amplísimo. Entonces. Si yo bajo la plataforma de ahí en medio. Y la pongo plana. Puedo hacer cosas como practicar. Por ejemplo. El pogo del soldado. O saltos de soldado normal. Pero por ejemplo. Se me da mal el pogo. Pongamos. Y quiero practicar. Bueno. Pues mira. Aprovecho todo esto que tengo de largo. Y me pongo a practicar el pogo. ¿Veis? Por ejemplo. Pruebo. A ver si llego hasta el final del mapa. Que llego. Muy bien. Doy la vuelta. Y hacia el otro lado. Como veis. Es un sitio amplísimo. Y se pueden hacer un montón de cosas. Solo hay que echar la imaginación. Aquí. Con los controles. Por ejemplo. Me pongo de piro. Quiero practicar. Eh. Reflejar. Vale. Pues activo. Demoman y soldado solo. Me voy aquí. Y activo a que ataquen. Constantemente. Y me voy para abajo. ¿Y ahora qué pasa? Que los soldiers atacan al frente. Los soldiers no atacan al frente. Los soldiers atacan a los pies. Entonces. Me vuelvo. Busco la opción de atacar. De los bots. Que es este. Donde apunten. Y hago que apunten. Hacia abajo. ¿Y ahora qué pasa? Que los soldiers están disparando hacia abajo. ¿Veis? Pues ya intento reflejar. ¿Veis? O sea. Vosotros vais probando con los botones de la sala de arriba. Y vais experimentando hasta que os valga para la clase con la que queréis practicar. Obviamente son bots y no son personas normales. No son personas de verdad. Entonces. Es facilísimo matarles. Pero bueno. Esto es para principiantes. O es para practicar cosas que no se os dan nada bien. ¿Vale? Y bueno. Eso es todo lo que os quería enseñar hoy. La verdad es que espero que con este vídeo os haya aclarado por fin las dudas que tenía sobre este mapa. Ya que lo he incluido en bastantes de mis vídeos. Y la verdad es que nunca había explicado paso por paso como se instala o como se configura. Aunque bueno. Es bastante sencillo como veis. Así que nada. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gracias por ver el video.